Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches amigos y familia de YouTube. Disculpen, estoy volviendo a grabar el audio porque la verdad se escuchaba muy mal el micrófono y como pueden ver nos encontramos en el picnic nocturno de aquí de San Juan de Aragón, aquí en el bosque amigos, con un tema de cementerio y del día de muertos amigos. Esperemos que les guste este nuevo video, compartan, activen la campanita y denle like amigos. Gracias por ver el video. Hola familia, miren, vean cómo está ya aquí desde que entramos, está la gente ya aquí. Se ve padrísimo, la verdad, miren. Dijeron que trajéramos nuestras pasadas, nuestra comida y vean, miren, como tal es una convivencia familiar. Dijeron que trajéramos nuestras pasadas, nuestra comida y vean, miren, como tal es una convivencia familiar. Dijeron que trajéramos nuestras pasadas, nuestra comida y vean, miren, como tal es una convivencia familiar. Miren, miren, el abuelo ya empezó con fotos. Miren, acá hay una ofrenda, se ve muy bonita. Pues amigos, tuvimos unas pequeñas fallas de audio. Si se dieron cuenta ahí al principio de los videos, se oye muy feo el micrófono, amigos, una disculpa de verdad, una disculpa de antemano. Esperemos que esto se componga y que disfruten mucho el video, ¿vale? Saludos, somos en Familia 05, amigos. Haganse y compartan el video, ¿vale? Esperemos que les guste. Estamos aquí en San Juan de Aragón. Aquí ya se armó bien para echar la cenita, amigos. Trajimos un atolito, miren. Un atolito y unas tortitas. Ahí está el nieto, ya se levantó el cabrón, estaba dormido. ¿Cuál, hijo? Ahí está la hija, y la vecina, la abuela, y el hijo. Y el abuelo. Y yo soy el que estoy grabando. Trajimos un champurradito, amigos, y unas tortitas de jamón. Ahorita les grabamos, amigos, ahorita a ver qué onda. Porque es nuestra primera vez aquí y no sabemos ni qué chingas va a pasar. ¿Va? ¿Va? Cámara, cámara, a ver, chiflen. Esas son las tortas de aquí, de Chapultepec. Ah, no, estas sí traen la rebanada completa. Estas sí traen la rebanada completa, amigos. No te roban una, nada más. Esta no es la de acá, de Chapultepec. Ya traigo las máscaras, vean. Ahorita voy a poner la otra. Ahí es como se ve el abuelo. Esa es la otra máscara, amigos. Ahí andan. Y ahorita ya les grabamos. Ya me voy a chingar mi tortita de chavo, amigos. Una. Dime una de dos. Una de jamón de Ramón. Y yo soy ñoño. Ya se anda vistiendo ahora al abuelito con nuestra máscara. Esta me la pongo, güey, porque todo el látex, güey, se llama la piel. O sea, no sé si se llama más a mí. Pero me quemo como si me quemara todo lo que está aquí adentro. Por eso me la pongo, creo que por pinche mamón. Vamos, güey. Ponte esa, ¿no? ¿Cuál la de? ¿Esta? ¿Esta? Sí. Ya, el abuelo ya se está poniendo en nuestra máscara, ahora sí. Va loco, va loco. Y es como quedó el abuelo. ¿Abuelita? Ahí está, ¿no? Pues bueno, la vuelta ya le salió a la segunda sombra. ¡Aquí la círcate! Miren, familia, aquí también donde está lo del bosque, también hay policías y aquí hay unos enfermeros. Y ahorita les voy a grabar lo que está allá, es una calavera, más de cerca. Así es como se ve. Y pues aquí, amigos, se los ponemos en cámara rápida, empezó lo bueno, la gente a tomarse fotos conmigo. Y pues, para no aburrirlos, hay que ponerlo en la ciudad. Vale, nosotros somos la familia de los cinco, amigos. Recuerden, suscríbanse, activen la campanita. Y el día martes vamos a estar acá en San Agustín, con el nuevo atuendo, amigos. Síganos, si quieren venir, aquí nos vemos, ¿vale? Pues bueno, familia, y ahorita ya anda queriendo lloviznar. Vamos, estamos aquí acompañando al abuelo. Aquí venimos el abuelo y la hija. Venimos ya, nada más, hora de regreso, porque nada más es un cierto límite. Pues amigos, la verdad, aunque fue el traje viejito, volvimos a causar euforia. Y esperemos que les guste, la verdad, este nuevo atuendo que nos vamos a poner el día martes, amigos. Vale, ya estén al pendiente. Y para estos momentos, amigos, que nos empieza a llover, y pues, hay que taparnos del agua. Así es como pudimos usar la carpa. Pues amigos, nos agarró la lluvia. Aquí estamos ahorita todos tapándonos aquí. Aquí en la carpa de los de protección civil, ¿no? Y los policías. Están los de los enfermeros y eso. Esos son los dajes del oficio. Esperemos que cambie esto, porque si hay... La verdad está chido. ¿Te está gustando, Ike? Pues amigos, estaba lloviendo, y estábamos ahí tapándonos el agua. En esa carpa. Y vean, nos sacaron. Toda la gente estén usándose. Y nos quitaron porque se me quedan ellos. ¿Y la vacuna del barato de seco en cabaña? De modo. Qué mala onda, eh. Pero bueno. El barato me traigo un paraguas. Nos corrieron. ¿Ya se bajó, ah? Ya. Nos corrieron, nos dijeron. Nos corrieron de la carpa. Nada más nos corrieron y ve. Nada más ellos se pusieron ahí para no desayunos. Nos corrieron mucho, pero si no hay un chacón. Para ellos les falta que nos enfermemos. Para ellos les falta que nos enfermemos. Bien amigos, se los disfrutaron de un montón. Él lleva segura. Se llenó mucho. Ay, perdón. ¿Qué hacemos? Vamos a salirnos. ¿Llevamos para allá? Sí, porque hace. Bumba, para que nos puede. Por ahí uno no va a estar atrás. Por eso es que te va a estar así. Y pues amigos, aquí que nos empieza a llover otra vez. Y pues optamos por irnos, amigos. Y pues una chavita quería la foto. Nos detuvimos, pero la verdad como traíamos a mi nieto, tuvimos que avanzar y retirarnos, amigos. Y una disculpa por no habernos despedido, pero nosotros somos la familia 05.